¿Hola? Sí, te escucho bien, ¿eh? Ah, perfecto, buen día. Bueno, ayer también estuvieron en recorrida, bueno, ya hace varios días, ¿no? Sí, bueno, el nuestro ha sido un proceso muy largo, donde la verdad que hoy estamos en un punto intermedio, pareciera un punto de partida, pero en realidad que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y el principal trabajo que hicimos fue el de la unificación de la Unión Cívica Radical. Bueno, allá por fines del año pasado, cuando asumieron las nuevas autoridades del Comité, nos propusimos esta tarea, la de que el 13 de agosto de este año, donde se discutiese el poder dentro de Cambiemos, el radicalismo tuviese una única expresión, unidas, fortalecidas, y así lo logramos. Así que, bueno, hoy estamos ahí caminando las calles, comunicándole a la sociedad por qué queremos conducir Cambiemos. De otras cosas queremos hacerlo porque me parece que es el espacio que tiene la responsabilidad de la construcción de una alternativa, y es el espacio que tiene la responsabilidad de controlar, de cuidar y de proponerle al gobierno de Facundo López. Es necesario controlarlo, y en el Consejo de Liberantes, quienes venían conduciendo Cambiemos, abandonaron esa tarea. Claro. Se hace mención en varias oportunidades, y esto cuando uno habla, a veces con el simple afiliado al radicalismo, que fue un proceso largo, pero que se logró esto que usted planteaba a fines del año pasado, primero las autoridades partidarias y después una asamblea para discutir a ver qué hacemos en esta campaña. ¿Fue un acierto realmente dejarse de discutir a veces cuestiones internas para ir en pos de la ciudadanía en general? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí que fue un acierto. Fue una tarea ardua, difícil, pero pudimos hacerlo. Creo que prevalecieron los valores y principios del radicalismo, que no son ni más ni menos que los valores y principios de Cambiemos. Por eso también estamos discutiendo a la interna. Por nosotros creemos que representamos los valores, por ejemplo, de María Eugenia Vidal. Nos sentimos absolutamente identificados con lo que ella está haciendo. Que no es ni más ni menos que concluir o, o sea, entrometerse en una tarea que el radicalismo ha estado abocado durante muchos años, que es la pelea en la provincia de Buenos Aires contra las mafias. Y bueno, en Necochea dijimos que había que poner por encima esos valores y esos principios sobre las diferencias internas que pudiésemos tener, sobre las diferencias personales que pudiésemos tener. Y hoy está visto, digamos, en la lista que, bueno, que a mí me toca encabezar, que está integrada por hombres y mujeres también con mucha experiencia, que fueron parte protagónica de la Unión Cívica Radical, como el exintendente, Daniel Molina, como Pedro Ascoiti, Silvina Benítez, y por supuesto también con la incorporación de la juventud radical, que son los que van a tomar la aposta de esto. Claro. Ahora, uno ve entusiasmo. ¿Están viendo que tienen posibilidades de ser los que manejen realmente la representación de Cambiemos en el partido en el distrito de Necochea? Siempre que nos hemos propuesto competir es porque veíamos una posibilidad. En este caso me parece que esto que venimos hablando recién nos pone en mejores condiciones que en otras oportunidades. Mejores condiciones porque el radicalismo está unificado, está fortalecido, y porque me parece que la sociedad está demandando justamente que Cambiemos asuma el rol que tiene que asumir. Es el de desarrollar una posición institucional, democrática y constructiva, y construir una alternativa para el año 2019. Yo vengo diciendo que si en el 2019 no hay alternativa, en definitiva lo que se está haciendo es cuartando la libertad de los necochenses y de los quequenenses para poder elegir. Y hay que elegir entre alternativas. Y además estoy convencido que fortalecer el rol opositor dentro del Consejo de Liberantes le va a hacer muy bien al gobierno de Facundo López. El gobierno de Facundo López necesita ser controlado, necesita ser cuidado, se le necesitan hacer muchísimas preguntas al gobierno de Facundo López. Y por supuesto también se necesita llevarle propuestas. Y eso naturalmente lo tiene que hacer la oposición. Y este último tiempo, o en estos dos últimos años, la oposición en el Consejo de Liberantes ha estado absolutamente desdibujada. Y eso lo podemos ver en el ejemplo más claro, en el aumento de tasas. Hubo un aumento de tasas que ni siquiera se sabe los porcentajes donde se cometieron errores, donde no se discutió en el Consejo de Liberantes. No hubo una voz opositora responsable diciendo qué es lo que iba a suceder. O hubo una única voz que fuera del radicalismo y que no fue escuchada. Bueno, esa voz necesita fortalecerse. Claro. Ahora, en lo personal, en este caso, a usted le tocó quizás lo más difícil que fue, bueno, un guarismo que no se esperaban en las elecciones anteriores. Sin embargo, ahora el desafío, y por lo que pronostican muchos, es volver a recuperar el mínimo que tuvo el radicalismo en sus peores momentos, no en las últimas elecciones. No sé si nos tocó, o sea, a ver si fueron malos los guarismos en el 2015. En realidad lo que mostramos en el 2015, o no pudimos mostrar, mejor dicho, en el 2015, fue la unidad del radicalismo. Algunos hablábamos en nombre del radicalismo, pero había expresiones al radicalismo en otros espacios o en otros lugares. Hoy estamos todos juntos, estamos los mismos que estábamos fragmentados y diseminados a pasar por el 2015 y estamos en el mismo lugar. En la presentación de, incluso hemos sumado actores y dirigentes, en la presentación de la lista el viernes pasado estaba Fernando Kuhn, que fue el precandidato intendente por fuera del radicalismo, pero que era una expresión, sin duda, de la Unión Cívica Radical. Estaba Walter Bravo, que no es del radicalismo, pero que es del GEN, que estaba en la presentación de la lista del otro día, un destino de GECEN, un dirigente de GECEN. Me parece que sí, hay ciertas condiciones que hacen que estemos seguramente en mejores condiciones que las del 2015, y que podamos volver a representar los radicales aquello que representamos alguna vez, pero parece que es la voz de la ciudadanía independiente. Por supuesto, la voz de los radicales, más la voz de la ciudadanía independiente. Gonzalo Díez, ¿qué lo diferencia a Cambiemos UCR en el orden local, a Cambiemos FEOPRO también en el orden local? ¿Cuáles son las diferencias? Para que el ciudadano diga, bueno, elijo esta boleta y no la otra, sobre todo ahora, el 13 de agosto, en las PASO, que es la que define después la candidatura definitiva para acceder al Consejo Liberante. Son varias, pero entre las que yo suelo mencionar con más insistencia, primero es la vocación. Nosotros tenemos una vocación real de trabajo en el Consejo Liberante. No hacemos especulaciones. Nos proponemos para el Consejo Liberante y vamos a asumir esa banca. Hay, a diferencia de otros que tienen mandatos vigentes en el Consejo Liberante, que no ejercen ese mandato y no están trabajando en el Consejo Liberante y permitieron, lo que estaba diciendo yo, que la oposición se diluya dentro del Consejo. En segunda instancia, creo que quienes condujeron Cambiemos hasta ahora no asumieron la realidad del año 2015 y no fueron, o no tuvieron, sobre sus hombros, no cubrieron la responsabilidad que tenían, que era la de llamar a una mesa de diálogo y de integración, que cambiemos, para la construcción justamente de una alternativa, para discutir políticas públicas, para defender al gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, nosotros tenemos esa vocación. Tenemos la vocación de trabajo en el Consejo Liberante, la vocación de liderazgo y la vocación de una convocatoria de mesa de Cambiemos que funcione y que le dé protagonismo a todos los partidos políticos que integran Cambiemos. Se hace mención precisamente a esto último, ¿no? Porque cuando uno mira los guarismos del 2015, teniendo la posibilidad que tuvo en este momento los concejales, bueno, menciones precisamente de que esto que se iba dando en este momento se hacía mención a esto de que no hubo una autocrítica porque María Eugenia Vidal obtuvo un guarismo realmente avasallante en Mecoche y los resultados después dio a Facundo López en la Intendencia. No, por eso sucedieron varias cosas. La propia crisis interna del partido FEC que no asumió la derrota, la propia crisis interna de los dirigentes del PRO, en algunos casos como el propio precandidato intendente del 2015 que tampoco asumió la derrota y que salió corriendo a buscar amparo en el Frente Renovador. Y por supuesto la crisis del radicalismo que estaba fragmentada. Este conjunto de crisis que fueron pasando cada uno de los partidos políticos hicieron que Cambiemos y que se hubiese desdibujado estos dos últimos años. Bueno, el radicalismo ordenó la cacha. El radicalismo ordenó su situación, se unificó, se fortaleció y hoy está en inmejorables condiciones para conducir Cambiemos. Bien. Sería larga, bueno, después en alguna oportunidad va a estar en los estudios, pero ¿qué mensaje le deja a usted, digamos, a la ciudadanía en general o por estas horas para ir adelante en este próximo 13 de agosto y que elijan las listas de ustedes? Lo venía diciendo recién, digamos, una fuerte vocación de trabajo en el Consejo de Liderantes con una propensión al diálogo muy fuerte. Nosotros independientemente de que tengamos diferencias hacia adentro Cambiemos y hacia afuera Cambiemos. Somos un partido que dialoga y que busca constantemente sintetizar las coincidencias para salir adelante. Eso es lo que queremos hacer con el gobierno local de Zapundo López. Zapundo López necesita ser apoyado, necesita ser acompañado, necesita que también sea la voz de los necoccienses en el gobierno de María Eugenio Vidal. Necesita, por supuesto, ser controlado. Y la ciudadanía de Necoccienses necesita alternativas. Por eso nosotros vamos a pedir el acompañamiento el 13 de agosto. Gracias por la comunicación. No, Marcelo, gracias a vos. Un enorme abrazo. Bien. En este caso, quien encabeza la lista, lista 3, como dicen los radicales, la habitual lista o la reconocida lista 3, que es de Cambiemos, en este caso, Unión Cívica Radical, sobre qué es lo que va a suceder por estas horas y lo que hace, ni más ni menos, al 13 de agosto. Realmente las PASO se dan en pocos partidos, si se quiere. Sí, hay 17 o 18 listas. Habrá que ver esto último de Alejandro Pascual y la lista que presentaron el día martes aquí en Quequén. Y digo esto, pero cuando uno mira, solamente Unidad Ciudadana tiene las PASO para definir realmente quiénes serán los destinos de estas 3 listas en Unidad Ciudadana. En el caso de lo que sería, Cambiemos, dos listas que competirán precisamente en la posibilidad concreta a que se lleve adelante estos PASO. Y también en lo que es el PJ o el Frente Justicialista, que serán 2 o 3, 2 ya son seguras, las 2 llevan a Randazzo encabezando la lista, una encabezando por el actual concejal Ricardo Calcabrini y la otra lista es la que lleva en cabeza la lista el ex concejal, mandato cumplido, Luciano Lescano. Y como decíamos recién, Chávez en este caso, si será o no habilitada. Por estas horas ya estamos prácticamente en los finales en cuanto a la habilitación de las listas. En el resto, bueno, sí, Unión Federal, bueno, estas 5 listas que aparecieron, que se conoce una sola oficialmente, o por lo menos que pudimos sacar, Carabajal, que es el que salió, no teniendo conocimiento de la presentación de otras listas, que son 5, de las cuales hay una serie de mensajes que nos llegan de distintos actores realmente, de la ciudadanía, que se encontraron que figuran en listas de Unión Federal sin saber a ciencia cierta. Precisamente este dato realmente importante, que es un montón de ciudadanos necochenses que están sorprendidos por aparecer. Claro, serían 5. Bueno, ahí también habría que tener una definición, por supuesto, sobre este aspecto, ¿no? Saber si realmente alguien va a ser el ganador en estas PASO. Y cuando uno mira, bueno, en los 3 casos que va a haber competencia o que hay competencia para las PASO del 13 de agosto, el resto deberá conseguir llegar al piso del 1,5%, entre 800 y 900 votos, porque depende mucho de la cantidad de gente que vaya a votar en cuanto al porcentual de los 81.800 habilitados, 81.800 y pico, ¿no? Hacemos números redondos. Si vota el 70 y pico por ciento, estamos hablando de más de 56.000, 57.000 habitantes que votan de acuerdo a lo que pasó en las últimas elecciones. Sin tener en cuenta los votos nulos, los incurridos o los votos en blanco. Y de ahí se saca por eso aproximadamente unos sobre 60.000 serían 900 votos. Y realmente es apasionante ver de afuera el kirchnerismo a través de unidad ciudadana, cuál será la definición, cuál será los representativos de esta línea política que sigue a la exmandataria. Si las agrupaciones, la Cámpora, etcétera, etcétera, digamos del kirchnerismo duro, o será alguien que estuvo desde la primera hora y que lamentablemente les toca jugar con boleta corta, como se dice habitualmente, solamente la 31, que juega encabezado por Gianpaoli, porque a último momento tuvieron que hacer una serie de presentaciones hasta que se les permita poder jugar. O la lista que es la cara visible del PJ, pero como el PJ no es parte de unidad ciudadana, bueno, pusieron representantes encabezadas por Jensen al frente de la misma. Ahí hay una definición política en estas tres ramas que conforman el kirchnerismo, que se diferencian de alguna manera una entre otras. Y sobre todo, bueno, las de Randazzo, que usted podría decir, bueno, un peronismo más de izquierda y un peronismo más de derecha, no es tan así, digo, pero es el peronismo en dos vertientes por ahí un poco más definida. Y esto es la gran batalla. Para muchos, la batalla que la unión de fe y el pro los ha fortalecido, como para muchos creen salir adelante. Sin embargo, el radicalismo, como decía el quien encabeza la lista, también concejal mandato cumplido, Gonzalo Díez, haciendo mención a esto, que está faltando el control y que cambiemos en sus versiones fe y pro, no han sido, digamos, de cumplir el rol en el Consejo Liberante. Y cuando uno habla con los concejales, en este caso de distintas opiniones, pero habla con los concejales, no creen tan así, pero bueno, estamos en campaña electoral. Muchos aseguran que el debilitamiento por el fallecimiento de Venegas va a ser mecha. Yo no sé si es tan así. Otros consideran que va a ser beneficioso. Pero el radicalismo considera que tiene la oportunidad histórica en este momento de enfrentar, no como la otra oportunidad, a dos listas, sino enfrentar a una sola con la conjunción del pro y del partido fe. Que si uno lo analiza fríamente, son los perdedores en el 2015. A ver, no digo nombres y apellidos, sino como conjunto político haciendo mención. Ya que dos diputados de Necochea accedieron por la misma línea, una del pro puro, que es Martín Domínguez Yelpo, y otra del partido fe, que es el arquitecto Rago. Y sin embargo, ahora irían los dos en conjunto, pero para enfrentar el radicalismo que se siente fortalecido. Las PASO pasan a ser esto, y esto debería ser en todos los partidos. Pero bueno, habrá que ver cómo se desempeñan o se desenvuelven. Los radicales, como dijo Gonzalo Díez, están dispuestos y han logrado algo que hacía años que todos consideran que realmente no sucedía. ¿Sabe cuál? Que esta vez vayan juntos, no estén debilitados internamente, sino que en conjunto enfrenten esta PASO, el 13 de agosto. Apasionante serán los destinos, que la ciudadanía, el vecino después, les dará con su voto cuál es el lugar que deben ocupar en cada uno de caras allá a octubre para reelegir la mitad del Consejo Liberante, 10 concejales y cómo conformarán o será conformado el nuevo Consejo Liberante a partir del 10 de diciembre, precisamente, de este 2017. 8 grados, 4 décimas la temperatura, 4 grados, 6 décimas la sensación térmica. ¡Gracias!